Hola, ¿qué tal? Hoy descubriremos cuáles son los idiomas más fáciles de aprender para un hispanohablante o para una persona que habla bien el español. Y no lo hacemos por mera curiosidad, sino por las ventajas que tiene conocer la respuesta. Cuanto más fácil nos resulte un idioma, menos tiempo y esfuerzo necesitaremos para aprenderlo. Y cuanto menos tiempo y esfuerzo necesitemos, mayor será nuestra motivación para aprenderlo. Antes de adentrarnos en el tema, una pequeña aclaración. He manejado cuatro parámetros para identificar lo fácil o difícil que es un idioma con respecto al español. En este tipo de clasificaciones es importante ser muy meticuloso y manejar unos parámetros objetivos como los siguientes. Coeficiente de similitud léxica, es decir, la proximidad de ese idioma con el español en lo que respecta al vocabulario, la facilidad de la gramática, la facilidad de la pronunciación y la facilidad de acceso a los recursos educativos. Esto me permitió elaborar una lista ordenada con los seis idiomas más fáciles de aprender para los hispanohablantes. Para el primero de los criterios, el coeficiente de similitud léxica, me he basado en los análisis de las webs elinguistics.net y ethnolog.com. Para el resto de los criterios me he basado en diferentes fuentes pero también en mi propia experiencia, ya que tengo la suerte de dominar tres de los seis idiomas de nuestra lista. Empecemos por el final de nuestra lista, es decir, la lengua menos fácil de mi selección, el rumano. ¿Os sorprende? No me extraña. El rumano es la gran desconocida de las lenguas romances, es decir, de las lenguas que provienen del latín, al igual que el español y que por tanto comparten lengua madre. Mucha gente cree erróneamente que el rumano es una lengua eslava, pero no, al igual que el español se trata de una lengua latina. De hecho, se estima que entre el 70 y 75% de las palabras rumanas provienen del latín. Y, de hecho, en cuanto a proximidad léxica con el español, estamos en un 71 sobre 100. Nada mal. El motivo por el que el rumano está al final de nuestra lista es que tiene influencias léxicas de las lenguas eslavas y de otras lenguas de países vecinos como el turco, el húngaro y el griego. Por eso, algunas palabras son bastante diferentes. Mira este ejemplo. Esta frase ya nos advierte de que es probable que encontremos algunas dificultades de pronunciación con algunos sonidos nuevos que un hispanohablante debe practicar y aprender como la A de Kant y alguno más. En cualquier caso, la pronunciación del rumano es bastante parecida a la del español. En lo que respecta a la gramática, las cosas se complican un poco. El rumano, al igual que el latín, tiene tres géneros. Masculino, femenino y neutro. Y los sustantivos se tienen que declinar. Mirad la frase esta es la casa de mi padre en rumano. El sufijo lui se utiliza para sustituir la preposición de en español. En cualquier caso, es un idioma bastante fácil de aprender para los españoles. Te aseguro que no tardarás mucho tiempo en hablar con los rumanos, ya que, en mi opinión, son uno de los pueblos más hospitalarios de Europa. Y una gran ventaja, si te diriges a ellos en su idioma nativo con acento español, te habrás ganado su corazón. Y así, tus paseos por las calles de Bucarest o tus visitas a los pueblos de Transilvania seguro que son mucho más especiales. Catalán. Para quien no lo conozca, el catalán es la segunda lengua más hablada de España. Al igual que el español tiene su origen en el latín. Y la similitud léxica del catalán con el español y con otras lenguas, como el italiano o el francés, es bastante alta. Las palabras no son totalmente inteligibles, pero para un español es relativamente fácil intuir lo que dice un texto escrito en catalán. Dentro de España, su uso se limita prácticamente a tres regiones importantes. Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares. Y, en la actualidad, el catalán se habla por 14 millones de personas. Nada mal. Como curiosidad, la lengua más parecida al catalán es el italiano y no el español. En cuanto a la similitud gramatical, el español y el catalán tienen la misma estructura en las frases. Sujeto, verbo y objeto. Echa un vistazo a estas frases en español y catalán para ver cómo se parecen. Al tratarse de una lengua hablada por un número no muy alto de hablantes y reducirse a un uso regional dentro de España, el acceso a los recursos de aprendizaje es algo más difícil que con el resto de idiomas de nuestra lista. Por esta razón, el catalán tiene una nota de 76 sobre 100 en nuestra lista y ocupa el quinto lugar. Inglés. El inglés ocupa el cuarto lugar de nuestra lista, ya que es un idioma relativamente fácil de aprender para un español. No tanto por su similitud con nuestra lengua, sino por las facilidades que nos da en el resto de criterios que hemos manejado. La pronunciación será, sin duda, tu mayor dificultad. Por un lado, en inglés existen sonidos que no hay en español, como su particular R en palabras como rock, o su característica schwa o vocal muerta en palabras como driver. Por otro lado, el inglés tiene muchísimas excepciones en su pronunciación y esto dificulta bastante el aprendizaje a los hispanohablantes, ya que el español se pronuncia tal y como se escribe. Veamos ahora los aspectos que hacen que el inglés sea una lengua tan fácil de aprender para un español. Mira estas palabras en inglés y en español. Buena parte de las palabras en inglés provienen del latín, en torno al 50-60% según algunas fuentes. De hecho, hay muchísimas palabras muy parecidas o prácticamente iguales que en español, lo cual nos ayuda muchísimo a deducir el significado de algunas frases. En cuanto a la gramática, podemos decir que el inglés tiene la gramática más simple de todas las lenguas de nuestra clasificación. Estas son algunas de las razones. No tiene género, solo tiene un artículo definido, the, tiene muy pocos tiempos verbales y tiene muy pocas reglas gramaticales. Y una de las ventajas más importantes, el inglés es la lengua en la que más recursos de aprendizaje encontrarás. La mayoría de las películas y canciones son en inglés y el inglés es la lengua más utilizada en internet. Por estas razones, el inglés tiene una puntuación de 78 sobre 100 en nuestra lista. Francés. El francés es una lengua bastante cercana al español a nivel léxico y también a nivel geográfico en Europa, pero sin embargo no ocupa el primer lugar de nuestra lista. Su proximidad léxica con el español es de 75 sobre 100, bastante alta, pero su dificultad principal radica en la pronunciación, ya que el español y el francés son muy distintos a nivel auditivo. Tenemos vocales nuevas como la e o la u, vocales nasales en palabras como manger o argent y consonantes fricativas como je o che que no existen en español. Pero insisto en que lo realmente difícil para un español es entender cuando un francés nos habla y no tanto cuando leemos un texto escrito, ya que el francés se pronuncia de manera muy diferente a cómo se escribe. Y si no me crees, echa un vistazo a cómo se dice la palabra agua en francés. O se dice simplemente o, o ils parlent, ellos hablan, se pronuncia ils parlent. Eso sí, desde un punto de vista gramatical, el español y el francés utilizan la misma estructura en sus frases. Sujeto, verbo y objeto. Mira estas frases. Otra similitud que podéis ver aquí es que el español y el francés se conjugan de la misma forma. Para hemos e y he comido se utiliza el mismo verbo auxiliar, el verbo haber, en pasado. Por todas estas razones, el francés tiene una puntuación de 80 sobre 100 y ocupa el tercer lugar de nuestra lista. Portugués. En segundo lugar, encontramos la lengua de nuestros vecinos tanto en Europa como en América, el portugués. El portugués y el español son dos lenguas muy cercanas en muchos sentidos. Tienen su origen en el mismo punto geográfico, la península ibérica, y cuando se leen son totalmente inteligibles. Recuerdo que cuando era pequeña mi hermana y yo jugábamos a leer los ingredientes de los paquetes de cereales en portugués y entendíamos prácticamente todo. Ya veis que mi pasión por los idiomas vive desde hace tiempo. Sin embargo, no es casualidad que un hablante de portugués entienda perfectamente a un hablante de español cuando habla, pero que un hispanohablante no entienda prácticamente nada a un portugués cuando habla. La razón es muy sencilla, la pronunciación, ya que el portugués tiene una fonética mucho más rica que la del español, es decir, tiene más sonidos que un hispanohablante debe aprender y asimilar para entender portugués. Mira la misma frase que hemos utilizado antes para el francés. Además, no es tan fácil acceder a recursos de aprendizaje en portugués. Hay muchos, por supuesto, pero no tantos como en español o en inglés. Y finalmente, la proximidad geográfica es otro punto a favor, ya que es relativamente fácil acceder a Portugal desde España o a Brasil desde cualquier país hispanoamericano. Y en primer lugar está... ¡tachán! El italiano. Seguro que no te sorprende, ya que estas dos lenguas provienen de la misma familia y guardan muchísimas similitudes. Y sí, españoles e italianos nos entendemos perfectamente. En cuanto a similitud léxica tiene un 82 sobre 100, es decir, existen muchísimas palabras parecidas en los dos idiomas. En estas frases tienes un ejemplo. ¿Veis cómo se parecen? Como se ve en estos ejemplos, la gramática italiana es muy parecida a la gramática española. Muchos verbos se conjugan de la misma forma y el italiano utiliza la misma estructura que el español para sus frases. Sujeto, verbo, objeto. En cuanto a la pronunciación, el italiano se pronuncia tal y como se escribe, al igual que el español. Esto es una gran ventaja sobre otras lenguas como el francés o el inglés. De hecho, esta es la razón por la que el italiano se coloca en primera posición de nuestra lista por delante del portugués. Y finalmente, es bastante fácil acceder a recursos para aprender italiano. Por estas razones, el italiano tiene una puntuación de 87 sobre 100 y lo hemos colocado en lo más alto de nuestra lista. Para resumir, aquí están las seis lenguas más fáciles de aprender para un hispanohablante según nuestra clasificación. Finalmente, también me gustaría mencionar el gallego, una lengua que se habla en Galicia, una importante región del norte de España y que guarda unas similitudes importantísimas con el español. A pesar de encontrarse en un hipotético cuarto lugar en nuestra lista, he decidido no incluirlo porque los recursos para aprenderlo son muy escasos y porque hay muy pocos hablantes con los que poder practicarlo. En definitiva, el gallego es una lengua que guarda muchísimas similitudes con el portugués y el español, pero con una pronunciación mucho más sencilla para un hispanohablante. Esto es todo por hoy. Y recuerda una última cosa. Cuantos más idiomas conozcas, más facilidad tendrás para aprender otro. Cuanta más facilidad, mayor será la motivación. Y créeme, la motivación es un factor clave para avanzar en el aprendizaje de idiomas. Feliz aprendizaje y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!